Número 5. El tamaño de la hoja para el orificio es totalmente ajustable, desde 0 hasta 14 milímetros. El material también es de buena calidad y durabilidad, ya que la aleación de aluminio garantiza la resistencia en todas las condiciones y la ausencia de desgaste incluso después de un uso intensivo. El mango está diseñado para permitir un agarre antideslizante, mientras que la punta contorneada es perfecta para un uso cómodo y fácil. Puedes ver el precio de este artículo haciendo clic en el enlace de la descripción. Número 4. Está fabricado con acero de alta velocidad, de máxima dureza para garantizar la protección más eficaz contra los ataques de la oxidación. Se puede aplicar para cualquier tipo de escariado manual. El precio de este escariador lo convierte sin duda en un producto a tener muy en cuenta sobre todo si se van a realizar trabajos de precisión. Es competitivo en el mercado y combina una excelente calidad. Compre este producto con el enlace en la descripción. Número 3. Sin duda, estamos hablando de un excelente escariador. Está fabricado íntegramente en metal y con la máxima calidad, por lo que proporciona toda la dureza y precisión que necesita. La posibilidad de ajustar su tamaño hace que esta herramienta pueda recurrir a tamaños y formas adecuados en cualquier circunstancia. Este escariador manual se puede ajustar utilizando de uno a varios dientes en función del tipo de trabajo que se quiera realizar. En la descripción encontrará el enlace a este producto. Número 2. Se trata de un escariador que garantiza una excelente calidad, fabricado con acero de alta velocidad y máxima dureza, lo que se traduce en una completa protección no solo contra la oxidación, sino también contra cualquier posible rotura. Evidentemente, al tratarse de un escariador manual, no se puede utilizar a máquina, sino solo a mano. Dentro del paquete encontrará un escariador manual que se ajusta perfectamente a sus necesidades. En la parte inferior de la descripción del vídeo encontrará el enlace del producto. Número 1. Este escariador de máquina es especialmente adecuado para la artesanía, ya que se trata de un producto pequeño, muy fácil de llevar a todas partes y de guardar. Número 2. Se puede utilizar en cualquier situación y garantiza la velocidad, pero también la dureza y la durabilidad. La capacidad de corte es de primera clase, al igual que la precisión, lo que convierte a este escariador en uno de los mejores de la gama en relación con su precio tan competitivo. Si está interesado en este producto o quiere saber su precio, haga clic en el enlace de la descripción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!